Pues ya he vuelto de estos días en el cual mi ordenador estaba arreglándose y vengo para contar una posibilidad y algo de lo que yo me enteré al comenzamiento de esta abismas y que me gustaría compartir con todos vosotros. Y pues siento que es algo bastante curioso y pues, ¿por qué no comentarlo? Así que antes de comenzar, suscríbete, dale a like y pues dicho esto, vamos a empezar. Que oye, si no lo has hecho, el vídeo se va a parar aquí. Pero bueno, voy a suponer que ya lo has hecho y voy a dirigirme, gracias al Red Cannon, pues a la zona de 30 abejas donde está Onet. Y es que mucha gente supongo que también se habrá dado cuenta que Onet actualmente viste de manera diferente, ¿vale? Podéis ver esto de aquí, está vestido como algo con cox y que sinceramente pues está bastante, bastante guay. No sé qué opinaréis vosotros, a lo mejor es tan solo decoración, pero quién sabe si esto en el futuro puede tomar algún protagonismo en el juego. Es decir, a lo mejor esto en un futuro puede pertenecer a alguna tienda y pues se puede conseguir de alguna manera u otra. Pero sinceramente no sé a qué color podría beneficiar esto, a lo mejor podría ser estilo ataque ya que el rebopear pues tiene que ver con atacar y farmear. Pero bueno, quién sabe si es que primero esto llegará saliendo algún día. También me gustaría que me dejéis en los comentarios qué pensáis, qué características puede tener esto, su nombre, su precio. Aunque yo en el título habéis visto que ya le he puesto un nombre, pero bueno, dejádmelo vosotros también por los comentarios. De hecho, como dato curioso, Onet se ha cambiado la foto de perfil de Twitter y se ha puesto esta, aunque Twitch no ha subido ninguno. Hay gente que ha recreado esto dejándolo tal que así. Pero bueno, por aquí está el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, suscríbete, dale a like para los vídeos así, que son básicamente un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y así hasta que un día diga, oye, tengo que anunciar algo que no será dentro de mucho. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós.